Y con el patrocinio de Brilla, la siguiente nota. Durante esta jornada del Día Sin Carro, la Secretaría de Infraestructura realiza reparaciones en varias calles de Cali. Alejandro, ¿cuántos kilómetros se pretende recuperar? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Espera que cerca de 5 mil metros cuadrados de vías sean recuperados en este Día Sin Carro. Esto será principalmente en cinco corredores viales principales de la capital Vallecaucana. Nosotros realizamos un recorrido durante la mañana para verificar cómo avanzan estas obras. Veamos. Iniciamos el recorrido por la Clínica de los Remedios y sus alrededores, el primer punto establecido por la Secretaría de Infraestructura, puntualmente en la Carrera Tercera con Calle 34, hasta subir a la Glorieta de la Calle 25. Sin embargo, luego de varias vueltas no encontramos ninguna máquina ni trabajador arreglando las vías. Continuamos nuestro recorrido hacia la Avenida Roosevelt con Carrera 23, al costado de la Biblioteca Departamental. A las 10 de la mañana los trabajadores y maquinaria empezaron a llegar para recuperar gran parte de esta vía. Seguimos posteriormente a la Autopista Suroriental con Carrera 39, donde se estaba interviniendo el puente vehicular. Presentaban un avance importante de esta arteria vial tan concurrida entre semana. Por último, según varios conductores, en la Avenida Ciudad de Cali, entre Carreras 8 y 14, durante las 8 a 9 de la mañana, no evidenciaron ningún equipo de la Secretaría de Infraestructura. Sin embargo, desde la entidad confirmaron que el equipo operativo ya se encuentra arreglando en estos momentos la calle. Estas obras de corazón, como las ha denominado la Secretaría de Infraestructura, tan solo lleva durante este año un avance del 25% y pretende impactar más de 70 barrios en la capital vallicaucana. Lo que han dicho de la entidad es que esperan que al otro año puedan finalizar todas las intervenciones. Esa es toda la información que les traigo desde el sur de Cali. Continúen ustedes con más información. Gracias.